Si yo pudiera saber la verdad con tan solo mirarte Si yo pudiera saber la verdad por tan solo un instante Me bastaría tu complicidad, un niño de tus ojos No dudaría y tal vez tus palabras calasen en mí Si yo pudiera saber la verdad por tan solo un segundo Te arreglaría y haría el esfuerzo de verte sin más Si yo pudiera saber la verdad Si yo pudiera saber la verdad Me arreglaría sentir el tormento de verte mirar Porque ya no sé Ya no sé, ya no puedo mirarme Porque me atrapa, me convence y eso ya se acabó Como el hielo tus palabras se deshacen Y es que ya me vi de ti Y volver a volver no me vale Porque estoy ya muy cansada de no tener valor De perder mi amor Propio contigo, propio contigo Se fue como vino Yo solo voy a ver Yo solo voy a ver Si yo pudiera saber la verdad Amar ver tus azares Si yo pudiera saber la verdad Y no dejar que me cale Prepararía todo mi arsenal De por qué y de cómo No dejaría salir a de aquí Sin guerra ni paz Podría contener cada cosa que dice Sabría digerir todos esos matices Disiparía esta nube de dudas Que me van a matar Podría adelantarme al final de tu chiste Poner tu puente en obra Sentirme impacible Conseguiría plantarme Y ser firme a mi voluntad Si yo pudiera saber la verdad Si yo pudiera saber la verdad Me arriesgaría a sentir el tormento De verte mirar Porque ya no sé Ya no sé Ya no puedo aspirarme Porque me atrapa, me convence Y eso ya se acabó Como el hielo tus palabras se deshacen Y es que ya me divertí Y volver a volver No me vale Porque estoy ya muy cansada De no tener valor De perder mi amor Propio contigo Propio contigo Propio contigo Se fue como vino ¿E işte Te va Te va Te va, te va Te va, 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 te va, te va Y si te va